La idea es acercar el centro de licencias de conducir hacia los distritos. Indudablemente que hay mucha gente que está más distante en función de vivir más lejos. Entonces, es una propuesta y un propósito de nuestro Intendente de tratar de mejorar la atención fundamentalmente de la gente que está más distante. Entonces vamos a tener este tipo de cartelería que dice información en cada una de las delegaciones donde vamos a acompañarla con una folletería para que la gente que venga a San Rafael ya tenga toda la documentación. Que no llegue y de pronto se encuentre, que está en el centro y le falta documentación. Para eso le pedimos también que antes de venir a San Rafael hagan una consulta en el jugado vial por el tema de las infracciones o faltas que puedan llegar a tener. Porque a veces eso nos supera. Nosotros podemos hacerle el transmite con agilidad, pero si realmente llegan y tienen muchas multas, tienen que pasar por la calle Segovia y hacer el arreglo de cada una de las multas o un plan de pago con respecto a las mismas. Entonces, para sintetizar la idea y el propósito de este tipo de misión es visitar cada uno de los distritos distantes y también los que están cercanos para llevar la información para que la gente entienda de qué se trata este nuevo sistema que tiene que ver con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y que indudablemente que piden más documentación. Es un trámite que requiere más tiempo. Vamos a programar cada 15 días, vamos a ir a distintos distritos. El primero que vamos a visitar va a ser Real del Padre. El próximo viernes 5 a las 16 horas vamos a estar visitando Real del Padre. Así que invitamos a toda la comunidad y a todos los que están cerca de Real del Padre que se acerquen para que nosotros les podamos brindar toda la información. Les vamos a entregar una folletería que la estamos exhibiendo para que se la lleven a su casa y puedan en ese momento de la entrevista o de la charla con nosotros sacarse todas las dudas. El protagonista principal sos vos.